AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Buen viernes, ¿cómo les va? Bienvenidos a TDC Noticias. ¿A qué estamos, Pablo? Exactamente, Eduardo, para terminar la semana de la manera informativa, es viernes, como decíamos, mucha información de Firmat de la región y 15 grados tenemos cielo despejado en la ciudad de Firmat. ¿Qué se está moviendo con Pablo? 15 grados ya está un poquito más aceptable para los que nos gusta más la temperatura en ascenso. Exactamente, como decíamos, muchas noticias de Firmat de la región también a nivel provincial, empezamos a desarrollarlas, ¿te parece? Estos son los títulos. La transición de gobernador a gobernador ya tuvo una expresión por parte de Perotti que no quiere que se sumen más gente a la planta permanente de estatales. Y vamos a Venado Tuerto a conocer el testimonio de Pablo Rada en este caso, haciendo alusión a las complicaciones que tienen desde el municipio para hacer frente a diferentes obras. Pablo pasó por Villa Mugueta allí, María Laura Mossi nos cuenta el tema de desagües rurales, cómo se está trabajando junto a Vialidad Provincial. Centenario tuvo su gran fiesta, más de 600 personas participaron del evento, contaremos detalles de la fiesta en San José de la esquina. Y el Consejo Deliberante de Venado Tuerto autorizó el aumento en las tarifas, tanto de cloacas como de agua potable. Vamos a compartir el testimonio de Marcelo García Lacombe. Vamos a hablar de los valores de la canasta básica en la ciudad de Firmat. Primeras, terceras y hasta cuartas marcas. ¿Cómo están estos números? Se viene la presentación de Tibir Peronés. ¿Saben dónde? Atento, me licué el domingo, porque también podrán acercarse, porque van a grabar un videoclip, hablamos con uno de los nuevos integrantes. Y el Club Esportivo Bombal cuenta con una nueva cancha de tenis. Mañana será la inauguración, con un gran torneo de dobles. Vamos a contarles la nueva campaña. No para de trabajar la gente de la colonia Vacaciones del Firmat Fútbol Club. En este caso se habla de la bolsa de cemento para terminar el piso del quincho. La transición entre gobernador de la provincia y gobernador de la provincia, hablamos de Miguel Lipschitz, que es quien está gobernando, y Omar Perotti, que llegará como electo, está en sus últimas partes, por lo menos en los últimos tramos. Pero hay que decir que ya, en el marco de esta transición, el equipo del gobernador electo, Omar Perotti, del Partido Justicialista, envió este jueves una nota al actual Ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Farías, en la que le solicita información acerca de la situación económica y financiera de la provincia, y remata con un pedido especial para que se deje de incorporar empleados a la planta permanente de la Administración Pública. La misiva, firmada por los legisladores Alcides Calvo, Roberto Mirabella, y por el ex Ministro Coordinador, en este caso hablamos de Rubén Michlik, subraya al comienzo la necesidad de contar con el mutuo respeto de las partes para llevar adelante el proceso de la transición. En este sentido, el escrito presentado a la gestión de Miguel Lipschitz agrega, reiteramos nuestro pedido de información que, a pesar del largo periodo transcurrido, a la fecha se encuentra pendiente, lo que puntualmente desean conocer es el detalle de las obras públicas licitadas y en trámite, los pedidos de anticipo de coparticipación, los préstamos y anticipos a cuenta de la coparticipación solicitados por municipios y comunas, los juicios en trámites que la provincia tiene y que es actora o demandada, y lógicamente también los reclamos administrativos. En otro orden, desde la futura gestión de Omar Perotti, reiteran la necesidad de que no se avance en ese periodo de transición con las designaciones en planta permanente, subrogancia, reencasillamiento, traslados, asignaciones de funciones, creación de estructuras a favor de actuales funcionarios políticos. Por último, se denuncian situaciones que encuadran en lo anteriormente señalado en diversas áreas de la administración provincial, lo que ha generado la preocupación de los gremios estatales. Esto lo presentaron y lo hicieron saber desde el grupo de transición de trabajo que tiene el próximo gobernador Omar Perotti. Y ahora nos vamos directamente a la ciudad de Venado Tuberto a conocer el testimonio de Pablo Rada, funcionario de la municipalidad, haciendo alusión a las complicaciones que tienen por parte del municipio de llevar adelante diferentes obras en la ciudad por la irregularidad de la provincia a la hora de entregar los fondos de obras menores. Conocemos entonces el testimonio de Pablo Rada. En 2016 propusimos 84 cuadras de cordón cuneta. Esas 84 cuadras iban de la mano del plan de 45 cuadras y del plan de pavimentación urbana y le permitía a muchos sectores, a muchos barrios, poder... Con el plan de 45 cuadras llegamos a los barrios. Con el plan de 84 cuadras ya nos metíamos dentro de los barrios. Y tengan en cuenta que en todos los barrios de la ciudad había obras por resolver. Cordón cuneta. En el 2017, recuerdan el caso del Centro Cultural, si presenta... Nosotros quisimos pedir un crédito, nos dijeron que las tasas no eran las convenientes, que estábamos endeudando al municipio, que si presentábamos el programa de obras menores nos iban a llegar los fondos rápidos. Bueno, está en el 2017 y lamentablemente la primera etapa nunca llegó y se complementó después con un programa de plazas y paseos que la verdad es un trabajo muy bueno que hizo tanto Martín Bonadeo como el área de espacios públicos de Darío Macioli. En el 2018 nos juntamos con Jesús Misericordioso, le propusimos resolver los desagües de calle República de Irlanda. En realidad ahí había un doble problema, los vecinos tienen la problemática de que ahí va el agua de casi todo un sector de la ciudad se choca con una pared que es la no urbanización de la chacra que está posteriormente a calle República de Irlanda. Entonces se planteó resolver los desagües, resolver el pavimento de Jesús Misericordioso y a su vez una remodelación en la zona céntrica de lo que era el paseo de calle Alvear, el paseo de calle Juan Bejusto. Algo que reclamaban muchos del centro comercial, una intervención para que los vecinos no solo sientan que Venado sigue creciendo sino que acompañamos ese crecimiento en el comercio. Eso no recibimos nada. Y del 2019 que hay que dividir en dos esos 38 millones que nos deben, van 50% a gastos corrientes que nos corresponden a todos los municipios de la provincia y que hoy no hemos recibido. El otro 50% tenemos la intención y nos lo ha planteado el Intendente Freire de ingresar el proyecto del Barrio Santa Fe. Recuerden el tema del gimnasio o el salón de uso deportivo para el Barrio Santa Fe en ese inconveniente que tenemos en el uso del CEF al tener un convenio con la provincia y no poder utilizarlo. Bueno, estamos trabajando en esa presentación para que la gente del Barrio Santa Fe y de la zona sur pueda tener un complejo polideportivo con un proyecto desarrollado y financiado. O sea, le dejamos a la ciudad no solo el proyecto sino la forma de financiarlo. Por eso, es importante entender que en estas idas y vueltas de la política lo que nosotros tenemos que pensar es que tenemos que resolverle los problemas a la gente. Hoy, para resolverle cualquiera de todos estos problemas necesitamos el dinero y hoy no llegó no porque no lo rendimos sino porque no lo han enviado. No hay deuda pendiente de rendición en lo que respecta al programa de horas menores. Eso tiene que quedar claro y a partir de ahí trabajar todos juntos. La dirigencia política para poder resolver la venida de estos fondos y de alguna manera poder resolver también la infraestructura que está faltando en la ciudad. Vamos a hablar de obras públicas y en este caso nos vamos a trasladar a Villa Mugueta allí Pablo diálogo con María Eugenia Mossi. Estamos hablando de María Laura Mossi y estamos hablando de trabajos compartidos. Es bueno remarcar esto. Vialidad provincial, la comuna local, algunos problemas que tenían en caminos rurales que ya han sido solucionados y se ha trabajado de manera constante y entonces hoy sí lo pueden tener y disfrutar los vecinos. Teníamos trabajando con Vialidad provincial en esto de mejorar los desagües rurales y bueno, estamos haciendo una obra bastante importante en relación con la colocación de tubos de alcantarilla y haciendo un cruce en un camino rural. Así que era una deuda que teníamos con los productores rurales en una zona que se inundaba y bueno, así que creemos que con esto lo vamos a resolver. ¿Los fondos son de Vialidad? ¿Cómo funciona esa parte? Sí, por un lado digamos la comuna solventa todo lo que es este trabajo hasta que Vialidad cuando termina el trabajo y certifica la obra nos entrega el dinero que hemos gastado en esto. ¿Alguna zona inundable con alguna deficiencia por eso la obra? Sí, sí, de hecho teníamos problemas con que se quedaba detenida el agua en esa zona y bueno, así que sí, lo estamos haciendo ahí por ese problema. Bien, felicitaciones a Villa Mugeta. Mirá nuestras corbatas, parece que tiene que ver con lo que pasó hoy en la mañana y también algo de noche porque anoche me gustó algo argentino. Puede ser, yo vi el primer tiempo de la selección anoche, jugó bastante bien, es cierto, pero bueno, la selección argentina de básquetbol está en cuartos de final del campeonato del mundo. A falta de Benadense, bienvenida a la selección argentina, a falta de noticias deportivas y se las renovamos con buen CSPA. Muchas gracias chicos, buen mediodía para todos. Centenario de San José de la Esquina tuvo su gran fiesta y realmente fue muy buena, más de 600 personas compartieron una gran noche que empezamos a compartir. Tua Moto te presenta su nuevo proyecto, Tua Casa 1, la oportunidad para que puedas tener tu departamento en la ciudad de Firmat, en un excelente lugar y con todas las comodidades. Lo mejor, te ofrecemos financiación propia y aceptamos permutas. Empezá a disfrutar de tu hogar. Comercializa Inmobiliaria Juan Cruz Aramburu. Contáctanos en Córdoba 1055 en el celu 3465 653447 o en nuestras redes sociales. Empezamos a compartir una gran noche que se vivió en San José de la Esquina de la Esquina. Hay que decir, preste atención a los datos que voy a empezar a tirar de una gran fiesta. Hay que decir que se arrancó con el agasajo a los socios vitalicios a los cuales se le entregó un diploma para que quede asentado que ya quedan como socios vitalicios. Agasajaron a los campeones del 79 que fue el primer campeonato del Centenario en esos cinco seguidos que ganó Centenario después van 80, 81, 82 y 83. Overti, el mono Overti era el técnico de ese equipo que fue campeón y después terminó Adami, el ex arquero de Vélez Arfil. ¿Sabe quién jugó esa final para Centenario de San José de la Esquina? Escucha este nombre, Jorge Taylor. Con tan solo 15 años jugó la final de Centenario en el año 79 que terminó ganando justamente después Taylor se fue e hizo su campaña el New Esol Boys de Rosario. También hay que decir, atención con este dato, se cumplieron 40 años de la escuela de fútbol, ahí lo vemos a Yayo Lombardi, de que se inició esta escuela y ahí está Yayo Lombardi, ¿sabe cómo le pusieron a la escuelita? Qué mejor nombre, Yayo Lombardi se llama la escuelita de fútbol infantil de Centenario y si también se agasajó a los campeones de, no a los campeones, los que jugaron al regional del 89, se acordarán muy bien hincha de Argentino porque hay que decir que en ese año 9 de julio dejó afuera justamente a Centenario, después 9 de julio le iba a ganar también a Argentino y iba a perder con Al Boys, así que muchos agasajos durante una noche realmente extraordinaria, más de 600 personas vivieron, ahí lo vemos a Yayo muy emocionado, quien es ahora el técnico de Chanyarense y que la directiva ha decidido ponerle nada más ni nada menos que su nombre a la escuelita de fútbol de Centenario de San José de la Esquina, hoy recordemos que Impuluciones es el técnico de la primera dimisión, así que una gran noche que se vio en San José de la Esquina con muchos agasajos, con socios vitalicios, bueno realmente para felicitar las más de 600 personas que estuvieron presentes en el gimnasio para disfrutar de la fiesta de Centenario. Bien, siempre un festejo, reencontrar y sobre todo el reconocimiento a la gente que ha marcado las instituciones. Claro que sí, no es fácil, pensaba, en juntar 600 personas, hoy por hoy, en una casajo está bien, mucha gloria de ese club presente, por ahí convoca un poquito más. Pero TDC Noticias ayuda a eso y también puede juntar muchas amigas y amigos en donde, en Supermercado Beltrán, la propuesta para llegar en cualquier horario, como lo hacemos Juvence y yo, después del noticiero, vamos, nos tomamos nuestro tiempo y elegimos las mejores ofertas de Beltrán Supermercado. Exactamente, y hay que apurarse porque el próximo martes vencen estas ofertas, por ejemplo, la del dulce de leche y lola y la de la crema de leche de la misma marca, queso rallado, manteca, los mejores precios en las diferentes sucursales de Supermercados Beltrán, tres aquí en Firmat, también en Vigán y en Alcorta. Bien, y por supuesto que si nos quieren invitar a algunas de las propuestas del fin de semana, algunas se las vamos contando a nosotros o nos quieren mandar algún cumpleaños en nuestra parte social, tenemos un WhatsApp. Exactamente, y lo empezamos a repasar, se viene el super torneo de toda la zona, ¿estás listo para vivir un año increíble con miles de novedades, batallas llenas de premios? Bailarines de toda la zona y Firmat, nosotros te esperamos para vivir un día increíble, Explota Copa Stranger, edición 2019, entrada general, 100 pesos. Ya hablamos con Mica Veña en la semana, vamos a estar contándole todos los detalles para dar más información. Esta tarde también vamos a estar allí, se presentará un libro de alguien de Alcorta, un escritor, hablamos de Gastón Vargas, que tendrá aquí la presencia también de la senadora María de Los Ángeles Zagnu y estará acompañada de una muy buena intérprete musical que llegará, o sea que habrá música, presentación de libros en el Centro de Estudios Manuel Belgrano, allí en Barrio Carlos Casado, en San Martín, entre San Juan y Mendoza. Acá dice, el domingo pasado robaron en las bombas de agua provinciales y la municipalidad lo esconde, ¿qué está pasando en firmarnos? No sabíamos de este dato, gracias por el dato, nosotros ya sabíamos de lo que le pasó a esta empresa con los palos, con la fibra óptica, pero también ahora, bueno, iremos a averiguar también aguas, porque ha habido un robo evidentemente de esto también y no teníamos información. Ayudanos diariamente con tu voto, dicen las señas del Jardín 40, queremos ganar Jardín 40, turno mañana, sede, porque es un concurso y en ese link, muy bien, fruteatuescuela.com.ar 2019, van a ver los trabajos, escribe el nombre de nuestro equipo, el mundo mágico de las frutas y déjanos tu voto. Yo ya voté porque Emilia va al jardín y porque va al turno mañana, gracias a la seño Gaby, a la seño Elvita, a la seño Mara, realmente, bueno, vamos a ayudar a esto. Buen día, festejando su cumple con un asadito, Juan Carlos Frattini, alias Patito, besos de parte de su familia y mirá cómo está el hombre, ahí, feliz cumpleaños, Patito. Patito en el verde con un asador, ¿qué más quiere? Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, hoy 19 horas, misa en acción de gracia del sagrado corazón de Jesús en la ciudad de Firmat, en este caso en la parroquia del centro Nuestra Señora de la Merced. Muy bien, Eduardo, ¿te parece? Tiene más Wense, ¿no? Sí, tiene mucho más Wense, exactamente, se viene el fin de semana, muchos partidos importantes, recordando que no va a haber básquet. No va a haber básquet, esto está claro, se ha suspendido la fecha, ha armado también una nueva comunicación, seguramente Wensen estará hablando algo de eso después, porque la Benadense se ha puesto firme. ¿Pausa? Pausa, ya venimos con más TDS Noticias. En Santa Fe, todos los días trabajamos para tener una policía más moderna y mejor preparada para actuar. Ya sumamos los nuevos patrulleros inteligentes, más motos, mejor equipamiento y pusimos en funcionamiento El Ojo, nuestra central de análisis criminal. ¿Cuál es su emergencia? Ahora queremos sumar mujeres y hombres de entre 18 y 28 años con ganas de formarse para seguir transformando nuestra policía. Para inscribirte, ingresá en santafé.gob.ar barra seguridad. La seguridad de todos, la hacemos entre todos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Che Ale, vos tenés un programa de tele. Comemos, ¿no? Hoy comemos, sí. Te jugaste con el nombre, la verdad que vos antes piraciabas, la verdad que la rompiste. Bueno, pero lo primero que se me ocurrió, aparte es de comer. Miguel Torres, cada vez mejor gracias a vos. Porque con vos levantamos paredes en la comuna, remodelamos el destacamento de bomberos, estamos construyendo el edificio Copa de Leche. Con vos fomentamos la cultura, el deporte, cuidamos la salud y educamos a nuestros hijos. Con vos, nuestro club sigue creciendo, tenemos más viviendas y ampliamos nuestro parque automotor para seguir haciendo obras. Con vos, vamos a seguir. Miguel Torres, una comuna que avanza para un pueblo que progresa. Gestión, Gustavo Pizirilli. Escuchá, no, hablando del programa, vos sabés que necesito comer, ir a comer a una familia, una familia grande que tenga dos pelados, por ejemplo. Viste que el pelado es perborrágico, tiene anécdotas, me da divertido el pelado. Sí, bueno, uno puede ser yo y el otro, mi viejo, mi viejo cocina bien. ¿Cómo? Comemos. ¿No querés comer con los carrués? Vamos, el martes que viene te invito a comer con los carrués. Hoy comemos martes que viene 22 horas con los carrués. con los carrués. Comuna de Cañada de Lucle, transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAM Colocal. Comuna de Cañada de Lucle. gestión Orlando Pruso. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. El Ángel Pistáculo. El Ágel Pistáculo. El Ágel Pistáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo bloque de TDC Noticias, volvemos a la actualidad de Venado Tuerto en este caso para contarles que el Consejo Deliberante autorizó el aumento en las tarifas de cloacas y agua potable, servicios que en esa ciudad lo brindan la cooperativa de servicios públicos. En este caso vamos a compartir el testimonio de Marcelo García Lacombe que nos va a contar por qué se da este aumento. Esperamos que ahora en esta nueva gestión eso se pueda ir modificando, o sea, nosotros creemos que las cooperativas que están cumpliendo y están supliendo la función del Estado en 260 localidades de la provincia puedan tener un tratamiento equitativo. Esto se da tanto en las cooperativas de agua potable, de cloacas, como también en las cooperativas eléctricas. Este es un problema en el caso concreto de Venado Tuerto que tiene las dos cooperativas, o sea, está atendido tanto la electricidad, la energía como las obras sanitarias que están atendidas por cooperativas, bueno, tiene una doble discriminación. O sea, no recibe ningún tipo ni de tarifa plana, ni de tarifa social, ni de subsidio, ni de apoyo a las obras. Así que esperamos que esta situación cambie en el futuro y podamos ser atendidos todos los arteficinos de igual manera. ¿Saben qué mirada tiene al respecto el gobernador electo Marperotti? Sí, con él tuvimos una reunión cuando era candidato en el sindicato de obras sanitarias de Rosario y esto se lo planteó, se le planteó porque estaban tanto los trabajadores como las cooperativas y él se comprometió a que el tratamiento iba a ser equitativo. O sea, esperamos, por eso digo que se abre una nueva esperanza en ese sentido porque el compromiso está. Por eso estamos queriendo, vamos a ver si podemos organizar una reunión grande de las cooperativas de toda la zona, del sur de Santa Fe o de toda la provincia, si se puede, como para que invitar al gobernador electo como para que ratifique su compromiso. Aquí hay que partir de la base que tienen cerca o la posibilidad de tener más de 3.000 dirigentes que trabajan en forma gratuita por el bienestar de la gente. Entonces esas cosas creo que no hay que despreciarlas, hay que apoyarlas. O sea, aquí cada cooperativa trabaja con su gente, todos los consejos de administración trabajan en forma totalmente gratuita y sirven para que las comunidades y las pequeñas comunidades, y no tan pequeñas porque la nuestra es la cooperativa más grande de la provincia y yo diría de muchas provincias, porque nosotros estamos atendiendo 100.000 habitantes y esto es de una magnitud muy importante. Y eso hace que merezcamos que tengamos el apoyo de las autoridades provinciales y nacionales, porque también a nivel nacional hemos presentado una serie de proyectos y que estaban prácticamente liquidados a diciembre del 2015, después se congelaron y nunca más se le dio el curso. Así que porque ahí también hay recursos importantes para lo que es el saneamiento ambiental y eso también tendremos que aprovecharlo. Vamos a meternos en los números que lógicamente cada uno de nosotros lo tiene claro en la diaria tras las últimas noticias que fueron la última devaluación, se escaparon los precios hacia arriba. Lo vamos a contar desde Firmat con la palabra de Ricardo Russo, la canasta básica familiar está entre 29.000 y casi 36.000 pesos, tiene que ver también con la calidad de los productos, si son de primera o tercera línea. Y Ricardo Russo habla del comportamiento que estamos teniendo los firmatenses a la hora de consumir los gastos y también la preocupación, lógicamente. La evaluación que se generó en el mes de agosto con esta devaluación que fue totalmente marcada y bueno, tuvimos que generar un relevamiento, un corte de lo que nosotros normalmente hacemos como canasta básica al 3 de septiembre para tener una certeza de en dónde estamos parados en términos generales. Y bueno, es así que generamos los montos y las primeras marcas de la canasta básica en la ciudad de Firmat se ubica en un total de 35.906 pesos con un incremento promedio del 29%. Y otras marcas, ofertas y ya estamos pasando a terceras y cuartas marcas, un total de 29.200 pesos con un incremento del 23%. Reitero, este relevamiento lo hicimos y comprende los porcentajes de aumento entre los meses de marzo, que fue la última canasta básica que relevamos, al día 3 de septiembre. ¿Cuáles son los rubros que más aumentaron? Por lo menos los tres más importantes que tienen que ver con lo diario. Los tres más importantes por lo menos son lo que corresponde a indumentaria, porque pasamos de cambio de temporada, los rubros de alimentos y lo que corresponda a impuestos y servicios, también están ubicados en los terceros, en el tercer puesto, sobre un sueldo promedio estimado en 30.000 pesos mensuales, el 60% se utiliza para cubrir los alimentos básicos de una familia tipo, y un 20% para cubrir lo que corresponda a impuestos y servicios básicos de una vivienda. Nos queda solamente un 20% para cubrir el resto de los ítems. Indumentaria, transporte, salud, educación y vivienda. Es decir... O sea, si alquilás, ¿cómo haces? Realmente estamos hablando de una situación extremadamente compleja. Los consumos que tenemos normalmente para agregar una situación importante es que ante la necesidad de compra estamos utilizando las tarjetas. Y este mes estamos recibiendo la tarjeta con una tasa anual de interés del 127%. Vale decir que toda deuda que nosotros contraemos a través de los sistemas crediticios de tarjeta, estamos pagando más de un 10% de interés mensual. Recordemos como final. Entonces, la canasta básica en firmar, que este es un número importante del relevamiento de los últimos 6 meses, da... En primeras marcas un 29% y en segundas marcas un 23%. Esto se debe que los espacios de segundas, terceras y cuartas marcas están ganando en ventas y espacios en venta de góndola. Ahí estaba la palabra de Ricardo Russo. Las cifras realmente son las que usted maneja, quizás ya puestas en cifras finales. Siempre es muy bueno el trabajo de Ricardo Russo, pues nos da un panorama desde firma. Así es. Vamos a abrir nuevamente el plano deportivo, como decíamos anteriormente. Se viene un fin de semana con muchísima actividad futbolística. Así que, agendar, ¿a qué cancha vamos el fin de semana? Señor Wences de Peda, ¿a dónde nos lleva? Bueno, realmente para elegir una este fin de semana va a ser muy difícil. En la Venaense hay todos partidos en los cuales alguien juega por algo. Definitivamente descenso, campeonato, promoción. En Liga Deportiva Sur puede haber alguno que no se juegue por nada. Casi el Lens empiezan los play-offs. Y la Interprovincial está ahí de ver quiénes van a ser los que van a clasificar. Así que te pintamos todo el fin de semana futbolístico. Te presenta su nuevo proyecto. Tuva Casa 1. La oportunidad para que puedas tener tu departamento en la ciudad de Firmat. En un excelente lugar y con todas las comodidades. Lo mejor, te ofrecemos financiación propia y aceptamos permutas. Empezá a disfrutar de tu hogar. Comercializa Inmobiliaria Juan Cruz Aramburu. Contáctanos en Córdoba 1055. En el CELU 3465-653447. O en nuestras redes sociales. Bueno, había que elegir uno en la Liga Deportiva del Sur y elegimos este. Independiente y Sporting van a jugar el Clásico. Los dos buscan la clasificación. Realmente es un partidazo el que se va a dar en Vigan. Si tenemos que elegir otro de Liga Deportiva del Sur, donde van a ser las cámaras del día después, va a ser en Carreras, porque Carreras va a recibir a Gers de Villa Mugueta. Es otro de los buenos partidos que va a haber en Liga Deportiva del Sur. Si hay que elegir otro también partido en Liga Deportiva del Sur, me parece que Acebal y los Andes es otro de los partidos que se destacan. Pero este para mí, el Clásico de Vigan, es el que se roba todas las miradas porque los dos buscan la clasificación cuando faltan muy poquito y van a jugar nada más ni nada menos que el Clásico de la localidad de Vigan. Cambiamos de Liga. Atención. Y seguimos con más. Vamos a ver qué va a pasar en las demás ligas de la región durante este fin de semana. Yo sí tengo que elegir uno y este iría. Realmente, en Chañar Ladeado van a jugar independiente que viene a ganar el Clásico frente a Federación de los Quirquinchos. Dos que luchan bien arriba por tener la ventaja deportiva. Lindo partido el que se va a dar en Chañar Ladeado. Aquí muy cerquita, donde también instalaremos una cámara del día después, Carlos 12 de Cañá de Lucle va a estar recibiendo a otro de mucha regularidad. Centenario de San José de la Esquina. Y este es el que me dicen de este partido. Atlético del Hortondo va a recibir a Juventud Unida de Santa Isabel. Partidazo en el Hortondo. Ahí les dije, todos juegan por algo en la Liga Benadense. Hay que decir, General del Grano va a recibir a Estudváquer. Si Estudváquer gana, se asegura el uno y pasa a jugar las semifinales. Juventud, pues, Redón Peñarol del Hortondo. Partidazo en Venado Tuerto. Teodolina Rivadavia. Partido que uno busca la clasificación y el otro zafar el descenso directo. Realmente muy lindos partidos. Y por último, arrancan los cuartos de final en la Liga Casildense. Les cuento, Alumni Belgrano, Arnold Chabás. Los primeros van a ser locales y no tienen la ventaja deportiva, sino los visitantes. Atlético Sanford, Unión Casildense. Y este, ¿qué me dicen? Atlético Pujato, 9 de julio Arequito, todo el fin de semana. No hay fútbol de AFA durante el fin de semana, así que no tenés excusa. Tenés que ir a ver a tu equipo. Ya te contamos todo lo que va a pasar durante el fin de semana. Eduardo decía antes de la Asociación Benadense, ayer contábamos que no va a haber básquetbol durante el fin de semana. Bueno, hay que decir que la asociación mandó un comunicado a todos los clubes donde antes del 10 van a tener que presentarse justamente en la Benadense para arreglar la situación económica. De no pasar esto, automáticamente la Benadense no va a mandar los árbitros. Por lo tanto, hay que decir que ese partido quedará suspendido y vendrá la quita de puntos para aquellos equipos que no regularicen su situación con la Asociación Benadense. Dura la Benadense, pero hay que decir que fue un mes de avisos de poder regularizar. Y sobre todo, bueno, si un club contrata y no regulariza, tiene que más o menos mediar. Pero dura la decisión. Exactamente. Tendrán tiempo entonces hasta el 10, que es el próximo martes, para poner los números a disposición de la Liga. O por lo menos acercar las partes para seguir pagando en un plan de pagos. Me parece que sería lo óptimo, ¿no? Un plan de pagos. Ahora sí, señoras y señores, desde allí ustedes todos los días realmente nos sacan una sonrisa, nos dan muy buenas informaciones y nos hacen partícipes de sus cumpleaños. Muy feliz cumple para mi hija que está cumpliendo sus 13 años mañana, va a ser. Le deseamos lo mejor, que pases un hermoso día de parte de tus hermanos, mamá, papá, tíos y abuelos. Te amamos, le dicen a ella, que va a cumplir 13 años mañana. Muy bien, que los cumpla muy felices, seguramente amigas, familiares, todo. Atento, vampiroínas, villanos, llegan al Cine Teatro Verde y sábado 7 de septiembre a las 5 de la tarde. Entradas a la venta de la Sociedad Italiana en el Departamento de Cultura de 16 a 19.30. Pablo, que ahora te digo algo antes de la pausa. Bienvención a la gente, entonces. Con respecto a vampiroínas y villanos. A ver qué tenemos acá, hola, buen día. Le mandamos un beso grande a la abuela Gisela, que la amamos mucho, su nietito, Abraham, que nos ve todos los mediodías. Un beso grande para él y para su abuela. Atento que dice algo aquí, a ver. Pedimos la ayuda de la población. Ayer fuimos víctimas de un robo. Si les ofrecen una bomba céntrica marca MEC de 3,4 HP color azul, 3,4 HP color azul, con base de madera, manija de hierro color negra, junto con una prolongación de 10 metros, fueron robados ayer. Por favor, avisen, 3,4,7,5,66,47,21. En realidad es, bueno, 3,4,6,5, 40,67,31. Debe ser firmat de Mabel. No compren. Bueno, es mucho el robo que está habiendo. Y de, no están robando, ya entraron a una casa. No se roban artículos, bombas, caños, cables. Son muchos los que estamos difundiendo nosotros aquí. De vecinos que ya nos informan, que ni siquiera nos terminamos de enterar nosotros, que hacemos medio, porque son cuestiones muy particulares, en domicilios, de una manera muy particular. La verdad, veremos cómo sigue esto, porque encima, por lo general, ya lo hemos dicho, los viernes, por lo general, después los lunes terminábamos contando robos en TDS Noticias. Y evidentemente, me parece que también la crisis se está pegando y habrá que ver de qué manera se trabaja la prevención más que nunca. Así es. Dijiste algo de la obra de teatro que va a estar mañana en el Cine Teatro. Camilina y Villano, salvo eso. Dos entradas para regalar para ver el espectáculo infantil. Mañana, 5 de la tarde, sala del Cine Teatro Verdi. Dos entradas para regalar. Quiero ganar la entrada. En la pausa, después le decimos quién ganaron. Exactamente. ¿Quién es? Vamos a hacer la pausa entonces. Ya venimos con más. Velocidad, Pampacón e Velocidad. Nueva tolva autodescargable Ascanelli Magnum. Con una capacidad de carga de 20, 22, 24, 26, 28 y 30 toneladas. Sistema de giro con avant-tren. Turbo de descarga de gran capacidad. Apertura inferior de descarga. Todos los sinfines cementados y balanceados. Destape rápido. Baúl portaherramientas. Luces reglamentarias. Tolvas autodescargables Ascanelli Magnum. Encontradas en Migliasa Maquinarias. Firmat. Santa Fe. Aromas que te pertenecen. Texturas que son una prolongación de tu piel. Sabores inolvidables. Voces que te acompañan siempre. Imágenes que jamás olvidás. Palabras que viven en vos. El correo de Firmat. Más que un diario. Un sentimiento. En una empresa de valor y trayectoria sabemos lo que es sacrificarnos por nuestros sueños. Por eso entendemos que para construir los tuyos necesitas los mejores materiales del mercado. Crecimos escuchando a nuestros clientes y brindándoles asesoramiento para satisfacer cada necesidad. Tenemos los mejores precios y financiación del mercado. Con envíos estés donde estés. Porque te entendemos y queremos ayudarte a construir tus sueños. Experiencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. Webnova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar E-mail. Info arroba webnova.com.ar Facebook, webnova, diseño gráfico y web. Comunicate al 3465-668484, firmat Santa Fe. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Entre las expresiones artísticas musicales que tenemos en la región, siempre es bueno destacar aquellas que siguen existiendo. Por ejemplo, la banda de pop y rock tibia y peroné. Melincué se presentará este domingo con artistas también regionales porque está compuesta por algunos firmatenses, por alguien de Villada. La verdad, es una banda con características regionales de muy buen agrado. Puede pasarles a ustedes una tarde cuando las hagan escuchar. El domingo tocan en Melincué y graban su videoclip. Domingo que viene, domingo 8 de septiembre, vamos a estar con la banda tibia y peroné de la localidad de Melincué. Vamos a estar presentándonos en la sala de la cultura, ahí en Melincué, a partir de las 18 horas. Una propuesta que los tiene, lógicamente, presentando un nuevo material. ¿Qué cosas van a mostrar? Sí, básicamente va a ser para la filmación de un videoclip que estamos terminando de grabar en estudio la canción. Y bueno, presentando también dos nuevos integrantes, entre los que estoy yo, y está Berna Sastre, que toca la guitarra. Y bueno, con entrada libre y gratuita, así que lo esperamos todo con el mate y con lo que sea para pasar un buen momento. Bueno, lo bueno de tibia y peroné es que sigue siempre estando. Había ganado en su momento la posibilidad de un videoclip a través de la provincia. Ahora va con una apuesta propia. Sí, sí, sí. Ellos ya, bueno, antes que entre yo, ya tenían dos videoclips hechos. Y ahora estamos haciendo uno nuevo. Así que bueno, buscando también lugares para presentarnos y afianzando un poco el grupo y aprendiendo los temas, digamos. ¿Siguen con temas propios? ¿Cómo? Porque tenían su disco también. Sí, sí, son todos temas propios. Y la onda y el género lo van rotando, va teniendo algún mix, porque es una banda de pop para el rock. Sí, y tiene todo un poco. Yo creo que es rock más tirando pop, como vos decís. Pero también tiene algunas cosas media hasta latinas, si se quiere. Y nada, medio acusticón, algunos temas también, así que todo un poco. Bueno, ¿cómo los contactan? Para el que no pueda ir a Melincué, pero si los quiera tener en alguna peña, en algún festival. Bueno, sí, a través de las redes sociales. Está en Instagram, en Facebook. Tive y Peronés. Sí, nos contactan ahí y bueno, ya estaremos largando el material nuevo, apenas lo tengamos. Así que bueno, contentos de poder presentar esto. Ahí está. Cambiamos de tema, nos vamos ahora a la localidad de Bombal. Desde el Club Esportivo trabajaron en los últimos meses para poder construir una nueva cancha de tenis debido a la gran demanda que tiene este deporte en la localidad. Nosotros vamos a compartir el testimonio de Santiago Calcaterra, que es el profesor de tenis del club, que nos va a contar cómo trabajaron en este proyecto, pero además nos va a invitar al torneo de dobles mixos que se va a desarrollar mañana como inauguración. La verdad, sí, está en un crecimiento grande el club. Se arrancó a principio de año con una cantidad de 25 o 30 alumnos, y hoy estamos ya rondando en los 70. Bueno, el club apostó a eso, apostó al crecimiento y estamos en obras, haciendo la otra cancha, que de hecho se va a inaugurar este sábado. Vamos a hacer un torneo mixto con gente del pueblo, en esta ocasión, por motivo de la inauguración. Pero sí, la verdad que muy contento por lo que vos decías. Y además con la posibilidad de que se formara una subcomisión para que trabaje de lleno en el crecimiento del deporte dentro del club. Sí, eso es cierto. Bueno, se arrancó ya hace unos 4 o 5 años un grupo del que hoy seguimos estando, la subcomisión, en su momento cuando todo estaba, no estaba muy quieto, y bueno, se siguió apostando, trabajando, y bueno, hoy estamos donde estamos. La verdad que reagradecido, el grupo tiene fuerza, tiene ganas, viene, trabajamos todos juntos, fuera de horario, hacemos más las cosas para crecer. ¿Cómo hicieron? Porque costear una cancha de tenis nueva es realmente complicado. ¿Cómo hicieron para juntar los fondos? ¿Cómo fue el trabajo ese? Bueno, los fondos fue entre casi todos, 100% del club, y una ayuda grande también de la parte comunal, de la comisión de la comuna, que hizo el trabajo previo, lo que fue hacer el pozo, bueno, el trabajo con los escombros. La verdad, sí, dio una mano de un 25, 30% de la comuna y el resto del club. Además de los chicos que estamos viendo que están entrenando, viene gente grande, que practica el deporte, que se hace amiga del tenis. Sí, en esta hora, bueno, de 13 a 17, a 16, vienen los que son la escuelita, los chicos, entre edades, bueno, grandes y chicos, y después viene todo el turno grande, desde las 18 en adelante, primero mujeres, hasta las 20, y después los hombres, hasta las 10 de la noche. Bueno, y para festejar la inauguración, el sábado, un lindo torneo de dobles. El sábado va a ser, sí, un torneo que va a arrancar a las 13, a las 18 se va a cortar y se va a hacer la inauguración formal, bueno, va a venir el presidente del club, bueno, los miembros de la comisión, el presidente comunal también, bueno, inclusive yo, y vamos, bueno, a hacer el cortecín a lo que corresponde formalmente. Y vamos a seguir en clubes, en este caso, con una propuesta que tiene la gente del Fútbol Club, Pablo, porque en Carlos Paz, la verdad que la está pasando cada vez mejor. Exactamente, desde que se formó la comisión, la subcomisión, para poner un poquito en valor, si se quiere, la comisión que el club, la colonia que el club tiene en Carlos Paz, están trabajando realmente mucho y tienen un nuevo proyecto. La campaña de la bolsa del cemento, ya tienen el quincho, la gente se junta, se queda ahí a guitarrear, a hablar, a conversar, necesitan ponerle el piso, por eso hablamos con Andrea Ripoll. Ayer iniciamos una campaña que la llamamos como la bolsa de cemento, pero no es que vayamos a necesitar tantas bolsas de cemento, sino que es el valor de una bolsa de cemento, que son 500 pesos, que es comprar como un metro cuadrado para cerrar el quincho que tenemos en la colonia, porque bueno, ahora la demanda empezó a ser mucha, van muchos grupos de gente que se quedan cantando, que necesitan un lugar donde poder quedarse hasta la hora que quieran, cantando, guitarreando, jugando al truco, ¿me entendés? Entonces ya se hizo una necesidad, porque no lo podemos exponer a Miguel a que todas las noches se pase la noche corrida, despierto, pobre. Entonces, bueno, decidimos que de alguna forma no es mucho lo que nos falta, porque tenemos las aberturas, pusimos el techo, pusimos las columnas, pero no nos alcanzó para los ladrillos y la mano de obra. Bueno, ¿cómo hace la gente? ¿Dónde se contacta? ¿De qué manera puede ayudar? Bueno, nosotros ya lo sacamos en Facebook y lo sacamos en Instagram. Entonces, todo el mundo nos conoce, cualquiera que nos encuentre en la calle, la verdulería de Carlitos, Nassasi, nosotros, Daniel Maestro Cole, que anda siempre en la moto por la calle, lo pueden parar un minutito, la municipalidad puede darle permiso. Para que, bueno, nos digan, nosotros les podemos ir a cobrar, si no tienen todo el dinero de una, podemos ir en dos cuotas, se lo podemos hacer, pero necesitamos solo vender 300 metros, 300 bolsas, y con eso ya cerraríamos el quincho. Es un esfuercito más porque si organizamos una cena, la verdad que la gente está muy corta de dinero y no llegaríamos. Entonces, bueno, es el último esfuerzo del verano y para que todos, inclusive el que no tiene la suficiente cantidad de dinero, pueda disfrutarlo y pueda pasar un buen verano. Agéndenlo y, sobre todo, el que quiera colaborar tiene las puertas abiertas. Así es, nosotros vamos a invitarlos nuevamente a que puedan ahorrar y pueden ahorrar con las ofertas que Supermercados Beltrán pone a disposición. En este caso, hasta el próximo martes vamos a empezar a repasarlas. Así como las ve en la pantalla, las va a ver en las góndolas. Porque usted, caminando góndola tras góndola, con familia, con amigos, con hijos, lo puede hacer y, lógicamente, mirar dónde están ubicadas las ofertas para elegir el mejor precio y, en estos tiempos, más que nunca, conservar su bolsillo. Supermercados Beltrán, tres direcciones en la ciudad de Firmat. Vigan y en Alcorta, lógicamente, aquí les estamos contando todos los días cómo pueden ahorrar. Así es, muy bien. Hecho el anuncio, nosotros tenemos una nueva pausa por cumplir. Exactamente. Vamos a ver después cómo pinta el fin de semana ya. Venimos en ascenso de temperatura. Exactamente. A las ganadoras o ganadoras de las entradas para el espectáculo infantil en el cine Verdi. Recordemos, esto va a ser mañana a las 5 de la tarde. La ganadora y el ganador, porque son uno y una. En este caso, estamos hablando de Betín Altamirano y de Gonzalo Torres. Ellos son quienes van a poder llegar. Tienen que ir con DNI a la puerta, allí. Y se presentan y ya los tienen agendados. Ahora sí, pausa. En Santa Fe, todos los días trabajamos para tener una policía más moderna y mejor preparada para actuar. Ya sumamos los nuevos patrulleros inteligentes, más motos, mejor equipamiento y pusimos en funcionamiento El Ojo, nuestra central de análisis criminal. ¿Cuál es su emergencia? Ahora queremos sumar mujeres y hombres de entre 18 y 28 años con ganas de formarse para seguir transformando nuestra policía. Para inscribirte, ingresá en santafé.gob.ar barra seguridad. La seguridad de todos, la hacemos entre todos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. En Fierromex sabemos que tu empresa necesita la mejor materia prima. Por eso abastecemos al sector industrial con una amplia gama de materiales para satisfacer las más altas normas de calidad. Crecemos con nuestros clientes y por eso somos un aliado de Fierro. Tenemos los mejores precios del mercado y la atención que necesitas con envío directo a tu empresa. Fierromex. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos. Champañas. Whiskies. Licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425. Teléfono 03465. 423-921. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. En Firmat. Todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar Llámanos 424-893. Remedios de escalada. 1909. Firmat. Velocidad. Pampacón. ¡Evelocidad! Con una temperatura de 17 grados Realmente interesante Para un viernes Vamos a meternos en donde Pablo En el cierre de nuestro programa Pero lógicamente Los números de la quiniela El mercado de cereales Y proyectar Cómo va a estar el fin de semana Y cómo vamos a empezar La próxima semana Presenta los resultados De la quiniela Agencia de Loterías Cash Y bien amigos y amigas En la quiniela nacional Hablamos del primer lugar Para el 3.052 El segundo El 5.263 El tercero El 3.024 El cuarto El 952 El quinto El 1.317 En la provincia de Buenos Aires El primer lugar Lo tiene el 3.936 Segunda ubicación 8.477 Tercer lugar 1.716 Cuarta ubicación Para el 8.533 Y en el quinto lugar 7.529 Vamos a dar paso A la quiniela provincia De Santa Fe Primer lugar El 1.536 Segundo Para el 4.597 Tercero 9.063 Cuarto el 3.758 Y quinto El 457 Pasamos al mercado De cereales y oleaginosas La soja 13.200 El girasol 13.560 El maíz 7.050 El trigo 11.720 Y el sorgo 8.500 Y ahora Como dijimos antes Con Pablo Vamos a dibujar El fin de semana Sábado Mínima De 8 Mirá Qué bueno Máxima De 20 Interesante Sábado Y mirá el domingo Si suben un poquito Más las variables De temperatura Para ir a la cancha Como consejo Wense 10 de mínima 21 la máxima Cielo parcialmente nublado El lunes baja Y mejoramos Por lo menos No estaba un lunes frío Como el que tuvimos Esta semana 8 de mínima 18 de máxima Parcialmente nublado Nubes grises Atento El martes va a aparecer El sol Entre algunas nubes Pero igualmente Va a bajar la mínima A 6 grados La máxima se mantiene En 18 Casi idéntico El miércoles Que tendrá Una mínima Igual a la edad Del martes De 6 grados Pero ya una máxima Que estará un poquito Más abajo Parcialmente nublado No aparece la lluvia De aquí hasta el miércoles Por el momento Exactamente Recordamos que Televisión digital codificada Está transmitiendo Los partidos De la asociación Bernadense de básquetbol Pero no este fin de semana Claro La asociación Determinó que Tras la deuda Que tenían varios De los clubes Y que ya Venía acumulándose Se parara Porque está obligando A regularizar Lógicamente Habrá unas posiciones De acercamiento Manda un ultimátum Al martes 10 Pero evidentemente Debe ser en plan de pago De que se puedan Achicar distancias Algunas de las cosas Que hay que decir Es que también Se supone que La asociación Sintió que No correspondía Que se estén tomando Refuerzos Pagando grandes sueldos Cuando se le ha deudado A la entidad Madre del básquet Bueno Esperemos que se solucione Así la próxima semana Estamos con las transmisiones Y así no se llega A lo que dijo En el boletín Descontar los puntos A quien no lo haga Y no se mandarán Los árbitros a la cancha A los clubes Por favor Poder ver si se sientan a hablar Muy bien Entonces cuando vuelva El básquet volverá A la pantalla de TDS Nos vemos el lunes Pablo Nos vemos el lunes Eduardo Gracias por estar allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!